Señoría, solo quiero decirle que... Yo solo quiero transmitirle que no soy capaz de entender lo que está pasando. No entendemos cómo nos han criminalizado toda nuestra actividad profesional, personal. No somos capaces, te lo digo de verdad. Hemos trabajado toda nuestra vida de sol a sol. Tanto mi marido como yo y cualquiera que lo haya visto, eso puede decir. Hemos vivido absolutamente acorde con nuestros ingresos y no somos capaces de entender qué es lo que está pasando. Simplemente hay que dejar esto encima de la mesa. No ha tenido usted nunca conocimiento directo o indirecto que su marido, Ignacio González, actuara como un financiador. Vamos, estoy convencida que es absolutamente falsa. Mi marido jamás se ha ocupado de las finanzas de sí. Que yo sepa, vamos, de lo poco que yo sé, nunca. Claro, difíngame, porque si me dice que no sabe, tampoco... No, no lo sé, porque eso no lo he oído nunca, se va a hablar de financiación del partido. Pero es muy importante, porque si no sabe... Es que lo que yo pienso también importa. Porque si no sabe, no sabe. Pero si dice que no lo he hecho nunca, entonces quiere decir que sabe. Tiene razón, pues no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea, nunca me ha contado nada. Pero no me como también la duda de pensar que sí sabe y que me oculta. Pues no lo sé. Vale.